Gracias por seguir con nosotros. Es momento de iniciar con nuestro espacio de entrevista en Informa TVX. Recientemente se ha aprobado en la Asamblea Legislativa una ley para facilitar la inclusión financiera. Hoy estaremos hablando de los beneficios de este importante marco normativo y para hablar de eso ya se encuentra en esta set de entrevista el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera. Quiero recordarles que ustedes pueden participar de manera activa de la entrevista a través de sus comentarios en redes sociales, arroba expresa TVX y arroba canal TVX, nuestros espacios de interacción. Hoy sí, me da mucho gusto recibirlo en TVX nuevamente, presidente. Muy buenas tardes, Saúl. Para mí es un gusto estar acá en TVX de nuevo y sobre todo por el tema que es de gran interés para el Banco Central y por sus efectos benéficos en la sociedad salvadoreña. Excelente. Doctor Cabrera, lo primero que uno se pregunta en torno a la aprobación de esta ley es ¿por qué una ley de inclusión financiera? ¿Qué viene a normar que anteriormente en el país no existía? Sí. Primero que todo, el objeto de la ley de inclusión financiera es que las personas, las micro, las pequeñas empresas tengan acceso a los productos financieros a unos costos mucho más bajos. El Salvador, en la última encuesta que desarrolló el Banco Mundial sobre el acceso a los servicios financieros, encontró que solo el 34% de las personas tienen acceso a una cuenta de ahorro y que además solo el 17.5% tienen acceso al crédito. Esto lo que nos está diciendo es la necesidad de reducir costos de transacción para que todo tipo de producto financiero pueda estar asequible a las familias de menores niveles de ingresos. Lo que nosotros pretendemos es mejorar estos indicadores, por ejemplo, llevarlos en los próximos cuatro años al 60 y el 70% y con ello yo creo que vamos a facilitar dos nuevos productos financieros a la población. El primer producto es las cuentas simplificadas. La gran diferencia con las cuentas de ahorro tradicionales es que las cuentas simplificadas solo van a necesitar un DUI. No va a ser necesario tener el número de identificación tributaria. A lo sumo, solo se les está exigiendo a las personas que den una declaración jurada del origen de sus ingresos, igual a las micro y pequeñas empresas. Esto es uno de los productos que es muy novedoso y que ha tenido mucho desarrollo en el caso colombiano y en el caso peruano. Excelente. Doctor, yo me pregunto algo. Usted ha señalado que es un escenario excluyente el que teníamos hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley. Pero, ¿qué fue lo que ha generado en el sistema bancario, el sistema financiero salvadoreño que mucha población, la mayoría de ella, no pueda acceder a los servicios y a los productos financieros tradicionales? ¿Es por la rigidez de sus procedimientos? ¿Por qué razón? Puede ser por la excesiva tramitología que se les imponen a los hogares y a las empresas. Y otro elemento es que no se están aprovechando las nuevas tecnologías, como el caso de los celulares, pues de bajo costos, como una herramienta que va a acercar tanto el sistema financiero como lo que se denomina modelos electrónicos, que es el otro producto que estamos incorporando en la ley de inclusión financiera. Dentro de los estudios que hemos hecho en el Banco Central, nos hemos enfrentado a que hay muchas restricciones en el sistema financiero. Uno de ellos los que tú citabas. Otro es los elevados spread, que es la diferencia entre las tasas activas y pasivas. Y otra variable que también incide sobre las micro y las pequeñas empresas es el elevado colateral. Por ejemplo, cuando una micro o pequeña empresa quiere acceder a un crédito, le están exigiendo una garantía casi del 159%. Quiero decirle a la población que esta garantía es una de las más elevadas de América Latina. Entonces, con este tipo de productos que he citado anteriormente, tanto las personas como las microempresas van a poder utilizar su celular, digamos, de baja gama, como se les denomina, y ahí van a ver cómo tienen su depósito, cuánto es el monto de dinero. Con él van a poder pagar cualquier bien o servicio. Pueden ir a un restaurante, pueden ir al cine, y a través de su celular que está escrito a su cuenta de ahorro, pues paga. Otra característica es que las remesas familiares automáticamente se le va a informar, se le han transferido 100 dólares por su familia. Ya lo tiene usted, ya sea en el producto monedero electrónico o en la cuenta simplificada. Excelente. Usted ha dicho algo muy importante. Esta ley tiene como fin, precisamente, poder generar servicios financieros. De hecho, la ley parte de la necesidad de desarrollar productos financieros para prestar servicios financieros a la población que no los tiene. Los considerando de esta ley señalan que lo hacen adecuándolo al nivel de ingreso y volumen de transacciones de la población usuaria de los mismos. Yo quiero hablar de eso, porque al final, entonces, lo que se está generando con esta ley son mecanismos alternativos al sistema financiero para que la gran mayoría de la población pueda tener un servicio de carácter bancario, de alguna manera, si se quiere ver en esos términos. Pero no son todos los servicios bancarios. Entonces, lo que está contemplando la ley solo son algunos de ellos. Digamos que los anclas son estos dos productos, pero esto va a facilitar a los hogares de menor nivel de ingresos que, a raíz de su récord, actualmente, todo lo pagan en efectivo, reciben en efectivo su salario. Mientras que si una determinada persona tiene una cuenta simplificada, recordemos que al mes, como máximo de transacciones que va a ser, son alrededor de 1.004 dólares. Que son equivalentes a cuatro salarios. A cuatro salarios mínimos del sector comercio. Pero ya va a dejar un récord y las entidades financieras van a ir evaluando su historial y en función de su historial le van a diseñar créditos a la medida de sus niveles de ingresos. También le van a dar microseguros, micropensiones. Incluso, esto va a ayudar también a la trazabilidad de las transacciones. Por ejemplo, en el caso del combate a la violencia o al renteo, dado que cada cuenta simplificada está atada a un DUI y cada DUI está atada a un celular, pues obviamente si una persona, por ejemplo, se le tuviera un problema ilícito, que le están solicitando dinero, ella transfiere ese dinero a la persona, pero automáticamente queda vinculado y se sabe qué número de DUI es a la persona que le llegó esa renta. Es decir, la cuenta responde a un número de DUI y a un número de celular. Exacto. O sea, no hay manera ahí de poder otra persona hacer uso. Por ejemplo, dice, pues dame el PIN, etcétera, etcétera. Pero una vez da la vuelta, esta persona, yo hablo, informo a la policía, informo a la entidad bancaria o a la compañía de seguros, a la compañía proveedora de dinero electrónico, y todas las transacciones que hizo en el momento de la denuncia van a ser investigadas por la Policía Nacional Civil, por la Fiscalía General de la República. Excelente, doctor. Hay un punto, y vamos a seguir hablando sobre la regulación para que esto no pueda derivar en un ilícito eventualmente. Hay un aspecto importante, porque acá ya entra la denominación del dinero electrónico. Así es. Porque las transacciones se hacen de alguna manera, de forma virtual, electrónica. ¿Cómo se define esta concepción de dinero electrónico? Yo creo que es muy importante poner un ejemplo que la población conoce muy bien. Cuando uno va a algunos almacenes, nos dan unos monederos electrónicos en los que uno va depositando algunos remanentes, y uno, la gran diferencia es que solo lo puede ser efectivo en el almacén específico. Aquí no. Aquí estamos hablando de un monedero donde uno va a una tienda, a un comercio, y compra 100 dólares, lo incorpora en su celular dentro de su monedero, que esto es muy importante. El monedero va a estar adscrito a un DUI. Y yo ando en el monedero una determinada cantidad de dinero. Pero, digamos, yo puedo pagar bienes y servicios en todos los comercios, en las cuales yo pueda, por ejemplo, los comercios por la fuerza de la competencia, van a tener que tener un celular disponible con un monedero para que el cliente le transfiera el valor de una cuenta, ¿verdad? Es decir, para que yo pueda hacer una transacción en un comercio, primero yo tengo que tener mi monedero instalado en el celular. Exacto. Y también el comercio tenerlo para que yo pueda hacer esa transacción. O viceversa, de un monedero yo puedo, a una cuenta simplificada, son una de las cuestiones que estamos trabajando nosotros para ir ampliando la gama de servicios financieros. Creo que esto ha tenido una gran experiencia. Hemos visto nosotros el caso de Kenia. Este caso es paradigmático. Ellos optaron 100% por el uso de monederos electrónicos. Hay otras experiencias, como el caso colombiano, que optó en un 100% por el modelo bancario, que serían las cuentas simplificadas. Que es el que estaríamos apostando nosotros como país. Nosotros estamos apostando por un modelo híbrido, pues tanto bancario como de monedero electrónico. Y esto es lo bueno. Colombia, el año pasado, acaba de modificar su ley y ha incorporado lo que es las sociedades proveedoras de dinero electrónico. Seguiremos hablando de eso, doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Tengo que hacer la primera pausa de la entrevista porque todavía hay algunos aspectos del dinero electrónico. Por ejemplo, cómo se regula su emisión o cuánto puede circular en el mercado. Son cosas que me gustaría que me aclaré al volver de la pausa. Nosotros hacemos la primera pausa de la entrevista. Está con nosotros Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Hablamos de los beneficios de una ley de inclusión financiera. Ahora ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. El doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, se encuentra con nosotros. Hablamos de los beneficios de una ley de inclusión financiera que recientemente fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Presidente, usted ya hacía algunas precisiones respecto a esta ley, la necesidad de poder hacer inclusivos los servicios financieros a la población. a través de mecanismos como la tecnología. Ha dicho el pago a través de celulares, de un monedero. Yo quiero seguir hablando de esto. Dinero electrónico, usted ha dicho ya hay algunas experiencias de pago sobre esto. Pero, ¿cómo se regula? Ustedes, como Banco Central de Reserva, ¿cómo regulan cuánto dinero electrónico está circulando en el mercado? Primero, se tienen que constituir las sociedades proveedoras de dinero electrónico. Está el capital inicial para una sociedad es de 500 mil dólares. ¿Que son como bancos esos? Eso es, no. Esa es la gran diferencia. Una entidad bancaria tiene un capital mucho mayor. La función de la sociedad proveedora de dinero solo es, digamos, el ofrecer dinero electrónico. Pero, ¿cómo va a funcionar esta empresa? Si la empresa pone a disposición del país, por ejemplo, 5 millones para dinero electrónico, para que la gente vaya a comprar, como decimos nosotros, el saldo, 10 dólares, ¿verdad? Pues, igual, esta sociedad va a tener que tener el mismo, la misma cantidad depositada en el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque ha habido casos en otros países donde este dinero electrónico lo ponen en intereses, en una cuenta, pues, la entidad, o puede jugar con este dinero que ya no es suyo, sino que es de la población. Por eso, los legisladores fueron muy recelosos que, así como existe encaje legal para los depósitos del público en el Banco Central, pues, tenía que haber una contraparte del dinero electrónico, pues, en el Banco Central de un 100%. Como una especie de garantía. Esa es una garantía que ese dinero no se va a perder, ¿verdad? Y es una garantía para la población. Pues, recordemos que son la población hasta 1,004 dólares de transacciones al mes. Por persona. Por persona. Muy bien. Y quiero repetir la pregunta para ver si dejamos claro ese aspecto. ¿Hay un límite de dinero electrónico circulando en el mercado? ¿Eso se va a establecer o no va a ser necesario? Y de igual forma, la cantidad de empresas proveedoras de dinero. ¿Se va a regular un techo para cada una de ellas? No. Nosotros lo que esperamos es que se incremente la competencia, no solo al interior de las empresas que provean dinero, sino que también se incremente la competencia con la industria bancaria. Porque la industria bancaria va a estar ofreciendo, pues, lo que es la, digamos, la cuenta simplificada, pero por otra vía se va a estar ofreciendo el monedero. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Por un lado, esta cuenta simplificada sí genera intereses, pues el monedero no genera intereses, ¿verdad? Porque recordemos que los bancos sí pueden captar depósitos. Las sociedades proveedoras de dinero no captan depósitos del público. Simplemente están transfiriendo 10 dólares por 10 dólares, ¿verdad? ¿Cómo accedo yo a dinero electrónico en mi celular? Uno va a ir a, bueno, las sociedades proveedoras van a tener corresponsales financieros, por ejemplo, una tienda, un negocio en un municipio. Yo voy a llegar, voy a comprar 20, 30 dólares. ¿20, 30 dólares a la tienda? Y ellos automáticamente me lo envían a mi monedero electrónico, pues, al celular. Yo ese dinero lo ando en mi celular y me va a servir para cualquier compra de cualquier producto. Diferente a la cuenta simplificada, donde sí puedo ir a depositar dinero a una tasa de interés que imagino que será mucho menor a la corriente. Exacto. Eso lo va a definir cada entidad por separado. Recordemos que los montos son muy pequeños y también recordemos que los costos para abrir una cuenta simplificada no se comparan con una cuenta de ahorro normal y corriente. Otra innovación, y es que para no discriminar el acceso a las diferentes plataformas, por ejemplo, las plataformas telefónicas son una herramienta, son un vehículo, no un fin en sí mismo, los legisladores dejaron claro que iba a haber igualdad de condiciones, que las comisiones tenían que ser similares, que no podían ser diferenciadas. A diferencia, por ejemplo, cuando yo uso una tarjeta de débito en un cajero de otro banco, que no es el millo, la comisión se multiplica por cuatro. En este caso no va a ser así. En este caso se ha dejado claramente que las comisiones son similares. Excelente. Yo quiero dejar claro también, y retomando sus aportes, presidente, ha dicho entonces que hay una diferencia entre una sociedad proveedora de dinero electrónico y un banco comercial, por ejemplo, en la medida que la proveedora de dinero no puede cooptar depósitos en su cuenta, es decir, solo administra dinero que yo compro de manera prepaga una cosa. Es como decir un prepago, es correcto. De acuerdo, perfecto. Recordar, doctor Cabrera, ¿cuáles son las transacciones que yo puedo realizar a partir de este dinero electrónico? Solo de alguna manera especificar cuáles son ese tipo de transacciones que yo podría realizar como usuario. Se abre una gran gama de posibilidades desde ir al cine y pagar hasta comprar en un supermercado, en un mercado, en fin, esto va a depender más de la innovación del productor que tenga la capacidad, con solo disponer de un celular y uno de los dos productos, se le abre unas experiencias. Por un lado, el empresario, digamos, con este producto, pongamos de ejemplo, tiene tres trabajadores y les paga al mes. Ya no va a tener que darles un cheque a sus trabajadores y los trabajadores ir a una sucursal bancaria a cambiar la totalidad, sino que el empresario, el microempresario, les va a depositar, ya sea en su cuenta simplificada o en su monedero, el valor del salario del mes. Esto yo creo que reduce la probabilidad de robos y también reduce los tiempos. Los tiempos que yo, como trabajador, vaya a una sucursal, haga fila, esperando a que se me haga efectivo mi salario. Perfecto. Doctor, hay un aspecto que tiene que ver con los impactos de esta ley. De alguna manera, ustedes están dejando a la discreción de los comercios que instalen sus mecanismos de cobro electrónico. Es así. O sea, no están ustedes obligando a través de esta ley a que todos los comercios del país los instalen para poder generar una inclusión efectiva. Sí, nosotros recordemos que hemos adoptado las mejores prácticas ya del caso de Kenia, Colombia, Perú, y nuestro objetivo es aumentar la competencia más que regularla. Nuestro objetivo es que ya empiecen, bueno, tenemos 180 días, el Banco Central para emitir toda la normativa referida a la ley, pero nosotros esperamos que a finales de año ya empiece a funcionar, decirle a la población que la empresa más grande de Kenia de la que he mencionado ya se encuentra en El Salvador, incluso ya está con su sistema y todo a punto de operar. Esto va a venir a aumentar la competencia a la otra empresa de telefonía que teníamos ya funcionando en El Salvador. Esta empresa va a tener que crear su propia sociedad proveedora de dinero, de verdad, va a formar parte de un conglomerado, obviamente, pero va a ser una empresa adscrita solamente a proveer dinero electrónico. En la normativa nosotros vamos a ir trabajando ya los detalles, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es que aumente la competencia, que se reduzcan los costos para las personas, para las micro y las pequeñas empresas. Excelente, doctor Cabrera, muy claro ese aspecto. Yo solo quiero saber algo. Al final, ustedes apuestan entonces a que sea la demanda ciudadana del consumidor la que obliga a los comercios a instalar su sistema de cobro electrónico. Es decir, se irá dando de manera natural por la demanda de la población, es lo que entiendo que usted apuesta. Sí, exacto. Yo creo que los comercios se van a ver compelidos a asimilar este tipo de productos como sucedió con el caso de los POS, de las tarjetas de crédito y después de débito. Con la diferencia que los costos van a ser mucho menores que este tipo de productos formales que obviamente estos productos van para personas de mayores niveles de ingresos. Correcto. y también para grandes empresas, medianas empresas. Aquí la idea es que las micro y pequeñas empresas que representan más del 50% del valor agregado del empleo en el país, pues obviamente darles una manera de desarrollar sus mercados, de formalizar sus mercados también, porque quiera sea o no, ahora ya no tienen la opción de solo trabajar con efectivo, sino que hoy van a tener dinero electrónico tanto en cuentas simplificadas como en los monederos y esto yo creo que va a ser muy beneficioso. Excelente. Nuestra función en el marco de este debate, presidente, es poder llevarle a la población elementos para poder entender esta normativa que es muy importante. Ha dicho, hay 180 días después de emitida la ley para que el Banco Central de Reserva pueda emitir las normas. Entonces, sí esperaríamos al final del año ya tener esto listo. Nuestro interés es que a finales del año o a principios pues en el mes de enero ya estemos funcionando. Desde ya decir a la población que ya tenemos bancos ya sociedades que ya solo están esperando la normativa para empezar el proceso. Excelente. Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, a grandes rasgos hemos querido conocer un poco sobre esta ley que es extensa. Seguiremos hablando con otro de los actores involucrados, bancos y diputados en la aprobación de la misma. Quiero agradecerle su tiempo. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en TVX y un saludo a la población. Excelente. Gracias a ustedes que han estado pendientes de la entrevista. Se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa y ya volvemos. Expresa TVX.